Bueno, William Levy sigue arrasando con su exitosa participación en el programa Dancing with the Stars y nos reveló cómo es que ha logrado convertirse en tiempo récord en uno de los preferidos del jurado del concurso y más importante aún del público anglosajón. Jessica Carrillo desde Los Ángeles nos tiene todo, así que adelante con lo que te dijo William. Jessica, te escucho. Así es, María Celeste. William Levy sigue conquistando el mercado americano con su participación en el show Dancing with the Stars de la cadena ABC. El guapo actor cubano puso esta semana la pista de baile al rojo vivo cuando a pesar de estar lesionado causó euforia en el público y en el jurado bailando un tango de forma espectacular. Con la camisa semiabierta, mostrando su marcado abdomen y su sonrisa cautivante, William Levy apareció por quinta ocasión en la pista de Dancing with the Stars a pesar de haberse lesionado un tobillo durante sus ensayos. Pero el bombón cubano superó su lesión y encendió la pista de baile con un candente tango que dejó a muchos sin aliento. Bueno, gracias a Dios, sí. Después de lo que pasó el sábado, el domingo, con la injury que tuve en el tobillo, pues gracias a Dios todo salió bien durante la rutina. Me tomé tres pastillas para me quitaran el dolor. La verdad me olvidé del dolor en ese momento y nada más estaba tratando de hacer la rutina con cuidado para no lastimarlo más. Y bueno, gracias a Dios, todo salió bien. William nos confesó que esto del baile, uy, no es nada fácil. Me ha costado muchísimo. O sea, lo que ves en la sangre es un poco el ritmo, pero cuesta muchísimo toda la rutina que nos ponen. Cada vez que llego a los martes para empezar a enseñar un nuevo baile, I go crazy. Porque siempre voy a con cosas durísimas y un baile por acá y vueltas por allá. No cabe duda que con sus movimientos sexys y su carisma, este actor de 31 años ha conquistado al público anglosajón, a tal grado que ya es calificado como el hombre más caliente de la televisión por la revista People en Inglés. No, súper bien. Yo creo que una revista tan importante como esta, que toma en cuenta de esa forma para hacer la portada de Dios, se siente muy bonito. Se siente que todo el trabajo que has hecho está teniendo el fruto. Y ya que lo teníamos tan cerquita, quisimos averiguar cómo va su relación con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus dos hijos, quien estuvo en primera fila aplaudiéndolo. Elizabeth nos ha aportado, nos apoyamos en todo lo que hacemos. Y bueno, en eso tratamos de hacer todo el tiempo. William también nos comentó que está feliz con que Elizabeth regresa a las filas de Telemundo para protagonizar muy pronto una telenovela. Es una excelente actriz, yo la miro muchísimo, su sofá número uno. Y antes de que se nos fuera, quisimos preguntarle si es celoso, ya que el galán de Elizabeth en la nueva telenovela de Telemundo será ni más ni menos que Iván Sánchez, el gallego de la Reina del Sur. Yo no soy celoso para nada. Elizabeth Gutiérrez esperó a William hasta el final del show para acompañarlo, después de que obtuvo una calificación casi perfecta que compartió con sus seguidores de Twitter diciendo que el baile había sido dedicado completamente a sus fans y que los quiere. Ahora el actor deberá guardar reposo por unos días antes de regresar a la pista de baile. Desde Los Ángeles, Jessica Carrillo, Telemundo. Que no abuse, que se cuide esa lesión. Muchas gracias, Jessica. Bueno, esta participación ha sido fabulosa para él, para William. Le ha permitido entrar por la puerta grande al mercado anglosajón, como mencionó ella, y ha recibido muchísimas propuestas importantes que lo podrían hacer tan famoso en Estados Unidos como lo es en América Latina desde hace mucho tiempo.